Es un resumen del balance del Gobierno, del Partido Popular, durante estos 100 primeros días, que yo creo que ha sido un balance desde luego muy provechoso, sobre todo en cumplimiento de promesas que habíamos dicho que íbamos a cumplir nada más llegar al Gobierno y que así ha sido. Me refiero en este caso a la puesta en marcha inmediata de la Policía de Proximidad, me refiero a la puesta en marcha del plan de limpieza por barrios, me refiero al recorte drástico de los gastos que estaba habiendo hasta ese momento en el Ayuntamiento y que no se podía permitir un Ayuntamiento que ya estaba en práctica quiebra al término de la legislatura socialista. Y eso, lo primero que hay que destacar es eso, el cumplimiento inmediato de esas medidas. Otras que exigían reformas normativas o organización más compleja, pues lo que sí se ha hecho es poner en marcha, aunque todavía no hayan dado todos sus frutos, pero se puede dar, desde luego, cumplimiento de ello y se puede dar cuenta de que han sido puestas en marcha. Vamos a ver, voy a empezar a hacer un repaso muy rápido por áreas porque luego tendréis oportunidad de profundizar vosotros. En materia de seguridad, como muy bien decía en la nota de prensa, se destaca el plan de Policía de Proximidad, que es un dispositivo especial que ya está compuesto por 141 agentes. Quiero anunciar que de aquí a final de año hemos tomado la decisión de reforzar esta presencia policial de Policía de Proximidad y siempre y cuando no se pongan, lógicamente, en peligro otros necesarios servicios administrativos, vamos a intentar acercarnos a la cifra de 200 agentes de Policía de Proximidad. En este momento ya están presentes en todos los barrios, creemos que están dando un servicio que es muy valorado por los vecinos y, sobre todo, están dando muy buenos resultados. Ya hemos detenido ya a 25 autores de pintadas, gracias a lo cual hemos enviado un mensaje muy claro y es que en esta ciudad no vamos a permitir que se siga faltando al respeto a la ciudad y se siga afeando nuestra ciudad. Por tanto, solo por eso y por las intervenciones que también ha habido en materia de menudeo de drogas y también, sobre todo, el apoyo que se está dando a los colegios, que es donde se está volcando toda la seguridad de este municipio, en que haya unos entornos escolares seguros, pues estamos muy satisfechos con esta Policía de Proximidad. Quiero decir en este momento que estoy muy orgulloso de la policía que tenemos. Creo que la policía municipal que tenemos en Alcorcón es de verdad un auténtico lujo. La profesionalidad, la vocación, la entrega, la capacidad de sacrificio de cada agente de la policía municipal de este municipio es para estar muy orgullosos y, desde luego, yo lo estoy y tengo que darles mi agradecimiento y quiero aprovechar este momento para hacerlo. Dentro de la seguridad, la videovigilancia de colegios, ya sabéis que lo pusimos en marcha y que, como digo, hace que todos esos entornos escolares estén vigilados y conectados con el Centro Unificado de Seguridad. Y la dotación del cuerpo de bomberos. Nos dimos cuenta de que los bomberos no venían recibiendo los presupuestos que necesitaban y nosotros los hemos dotado de ellos para que tengan cosas tan elementales como las mascarillas que necesitan en determinadas actuaciones suyas y que, además, tienen que ver, pues, no ya con una comodidad en su trabajo, sino con su propia integridad personal. Y, por tanto, era incomprensible que no estuvieran puestas a su disposición por parte del anterior gobierno. Ya están y ya cuentan los bomberos con esos materiales necesarios para su trabajo. En Protección Civil hemos potenciado el cuerpo de voluntarios y creemos que vamos a llegar a la cifra de 100 durante este año. De hecho, ya ha habido, se han apuntado ya, más de 40 voluntarios nuevos que antes no podían apuntarse porque, incomprensiblemente, el PSOE impedía que la gente de Alcorcón pudiera ser voluntario de Protección Civil. Nada más llegar, levantamos ese, digamos, ese bloqueo que no tiene justificación y ya están esas personas haciendo los cursos necesarios para prestar esta función de la mejor forma posible. En limpieza y mantenimiento de la ciudad, el plan integral de limpieza por barrios que os mencionaba, pues, ya está funcionando, ha ido rotando por diversos barrios y haciendo, sobre todo, una limpieza exhaustiva, que es algo que no se hacía desde hacía mucho tiempo y que vosotros, cualquiera, puede entender la diferencia entre hacer una limpieza superficial y de mantenimiento y hacer una limpieza profunda e incluso, yo diría, que de desinfectación de muchas zonas que llevaban años y años sin ser limpiadas a fondo. Esa limpieza a fondo es lenta, es una limpieza probablemente no tan visible, pero es una limpieza que era necesaria y que está permitiendo que ahora ya esos barrios hayan recuperado una higiene que no había y que era una queja de los vecinos, era una queja de los comerciantes y afectaba incluso a los espacios infantiles de juego que hemos prestado especial atención en sanear. Y, precisamente, el plan de eliminación de pintadas lleva ya limpiadas aproximadamente 10.000 pintadas, muchas de ellas también en columpios y en zonas infantiles. Debo decir que hemos comenzado el curso escolar con la orden cumplida y, por lo cual, quiero también felicitar al Teniente de Alcalde de que todos los centros escolares estuvieran sin pintadas, limpios de pintadas. ¿Por qué? Porque no queremos que los escolares crezcan acostumbrándose a ver las pintadas como algo normal, como algo aceptable. Es algo anormal, inaceptable y que estamos persiguiendo. Y, por lo tanto, los colegios de Alcorcón han empezado el curso limpios de pintada y hemos pedido colaboración a los directores para que nos ayuden a mantenerlos limpios. El plan de conservación y mantenimiento y rehabilitación de calzadas, con el objetivo de mejorar las vías públicas, pues llevamos ya reparados más de 150 baches, pero hay otras muchas intervenciones que se han hecho, que no hemos desgranado aquí y que sí os hemos ido contando en diversas sesiones. Pero, fundamentalmente, lo que queremos es tener la ciudad puesta a punto. Que no haya esa sensación de abandono, de zanjas, aquí muy cerca del ayuntamiento, que se pasaban años y que todos los días por ellas tropezaban personas que llevaban un carrito de la compra, personas que llevaban un carrito con un niño, personas con movilidad reducida que no podían transitar adecuadamente y nadie se preocupaba de arreglarlo. Ese desdén, ese abandono, ese desprecio de la ciudad ha terminado y estamos empezando por lo pequeño, arreglando las pequeñas cosas. Y debo decir, por cierto, que este plan de baches es muy importante porque nadie lo hacía. Tenemos identificados cerca de 300 baches, llevamos ya arreglados la mitad. Debo decir que cuando empezamos a hacerlo, el PSOE se rió de nosotros, como diciendo, fíjate a qué cosas se dedican. Debo decir que es de las cosas que más agradecimiento hemos recibido de los vecinos. Eso ilustra la distancia que tenía el PSOE, que prefería gastarse el dinero en comilonas, en viajes y en abusos contra el corcón. Pues sí, nosotros preferimos arreglar baches. Y no se nos caen los anillos, no nos parece que sea indigno. Lo que es indigno es gastarse 180 millones de euros en un circo o 100 millones de pesetas en banquetes. También se ha creado el servicio de atención inmediata, SAI de limpiezas, que ya está funcionando de una forma muy eficaz. Está dotado de las maquinarias adecuadas para limpieza a presión, limpieza a fondo, para complementar las labores de la limpieza por barrios y sobre todo atender las peticiones que gracias a la colaboración ciudadana, que quiero agradecer, estamos ya haciendo que el Ayuntamiento trabaje junto a los vecinos y en colaboración con los vecinos. En materia de austeridad y control del gasto, la auditoría estará a finales de septiembre, pero ya empieza a arrojar sus resultados. Y gracias a ello ya empezamos a tomar decisiones precisamente para conseguir que sea viable este Ayuntamiento. El Partido Socialista dejó este Ayuntamiento al borde del abismo financiero. Y nosotros hemos hecho labores de contención para evitar la ruina y la quiebra a la que le había sometido el PSOE. Y ahora estamos poco a poco ya tomando medidas más de fondo, más de calado, más de medio y largo plazo para hacer viable este Ayuntamiento. De las primeras medidas fue la reducción de altos cargos. Había 17, al final de la pasada legislatura, directores generales con el PSOE, pero debo decir que el PSOE durante casi todo su mandato ha tenido 27 directores generales ganando 82.000 euros. Nosotros solo tenemos 9 y solo con esta disminución 2,4 millones de euros puestos a disposición de educación y familia. El plan de ahorro de alquileres es que estamos reduciendo organismos y estamos reduciendo sedes. Es decir, no pasa nada porque dos concejalías compartan sede, no pasa nada porque una concejalía, en vez de estar en una sede lujosa que nos cuesta 9.000 euros al mes, se vaya a un local del Ayuntamiento, a lo mejor más discreto, pero que nos sale gratis. Y por tanto hay un ahorro en el que vamos a llegar este año a los 172.000 euros de ahorro, que es otra forma de conseguir nosotros apretarnos el cinturón, mejor que apretárselo a las familias, que es lo que prefería hacer el PSOE. Las fiestas patronales, debo decir, que se han hecho con un importante esfuerzo de ahorro del 50% con respecto al año anterior, lo cual también introduce una reflexión. Si las fiestas de este año han tenido más actividades, mejores actividades, y la gente está mucho más satisfecha que otros años y han sido unas fiestas que han sido valoradas por todo el mundo, las propias asociaciones que tenían sus casetas han destacado que han tenido más clientela que nunca, ha habido unas fiestas que han sido un éxito, si han costado la mitad, me gustaría saber dónde iban los 250.000 euros que costaba de más esto de sobrecoste con el PSOE. Es una pregunta que lanzo al PSOE. ¿Dónde están los 250.000 euros que nosotros hemos ahorrado en fiestas? ¿A dónde iban cuando estaban ellos? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde iban esos? ¿Dónde iban? Quiero saberlo. Y lo pregunto y espero una respuesta de la señora Natalia Andrés, si es que es capaz de articularla, con argumentos, no con insultos. Y luego, por tanto, el tema de la austeridad está aquí el Teniente de Alcalde, al que felicito por el esfuerzo que se está haciendo, que no es fácil para nadie, que no es lo que nos gusta a cualquiera. A cualquiera nos gusta lo que hacía Cascallana, invitar a todo el mundo, gastar de todo, prometer de todo. Eso sí, luego no pagaba nada. Nosotros estamos en lo contrario, en intentar pagar las deudas de la fiesta socialista, en intentar poner orden en el desbarajuste socialista que ha quedado en Alcorcón. En el área de servicios sociales, que también nos acompaña la Teniente de Alcalde, y Salud, destacar los campamentos de verano, el acuerdo del Centro Ocupacional Castilla del Pino, por el que estamos contribuyendo también al empleo, y también a que las personas que están ahí, los productos que están haciendo, y que muchas veces son de una gran calidad, puedan salir también al mercado, ¿por qué no? Y eso hace que se produzca una auténtica integración, y además, yo creo que es una ayuda que estamos dando a este colectivo, que se complementa también con la reapertura del Centro de Asociaciones de la Salud, que estaba cerrado con el PSOE, nunca reconoció que estaba cerrado, y las asociaciones usuarias te decían que estaba cerrado, y el PSOE seguía diciendo que estaba abierto, o sea, es mentir por mentir, estaba cerrado, lo hemos tenido que reabrir, y estamos orgullosos de haberlo hecho. Ahora estamos estudiando la forma de mejorar sus dotaciones, pero se hizo en un tiempo récord, y yo quiero destacar, desde luego, cómo se hizo. Voy a juntarlo con mayores, que está un poquito más adelante, y ahora vamos con educación, para decir que las actividades para mayores 2011-2012, pues van a ofrecer 1.314 plazas, que son un 34% más, con 10 nuevos talleres. También la puesta en marcha del Plan de Colaboración Ciudadana de Agentes Cívicos va a permitir que los mayores voluntarios, que quieran ser voluntarios y ayudar al ayuntamiento, por ejemplo, para ayudar en labores de ordenación del tráfico, a la salida de los colegios y evitar atropellos, pues eso ya se ha estado trabajando intensamente en ello, para que ahora en breve se pueda poner en marcha. Ya hemos recibido muchas solicitudes de mayores voluntarios, a los que quiero agradecer su colaboración. Y en el ámbito de servicios sociales hay muchas más cosas, pero no voy a detenerme ahora mismo en ellas. En materia de educación, hemos firmado el convenio para la nutrición infantil, que es pionero y que va a empezar a dar cursos en los colegios. La coordinación directa con los centros escolares. Existía una queja de los profesores hacia el ayuntamiento, que no les recibía, que no escuchaba sus peticiones, que no pagaba sus deudas. Eso ha cambiado radicalmente. Nosotros nos hemos presentado con el compromiso firme con la educación y ya lo hemos empezado a cumplir con una reunión que hemos mantenido con los 22 directores, donde hemos recibido todas sus peticiones y ahora estamos estudiando cuáles podemos atender ahora y cuáles a lo mejor vamos a tener que atender en breve. Pero conforme nuestra disponibilidad presupuestaria vaya pudiendo hacer lo posible, ellos han comprobado que existe un hilo directo, a través también de la tenencia de alcaldía, de comunicación con este ayuntamiento, para la mejora de las infraestructuras y de las necesidades que ellos puedan tener. El programa de apoyo escolar está en marcha ya, varios programas nuevos que hemos puesto, el Agenda 21 Escolar, Escuela de Padres, y hemos puesto también en marcha el Gabinete Psicopedagógico, que les presentaremos ahora en las próximas semanas. Es un gabinete que presta atención a niños que puedan tener algunos problemas, que interfieren en su proceso educativo. De esta forma, este gabinete detecta eso, presta un apoyo, yo creo que es importante, a las familias y a los propios colegios, y desde luego los beneficiarios son esos niños, también para luchar contra el fracaso escolar o contra problemas de convivencia que pudieran surgir. En materia de juventud y deportes, el programa de deportes Alcorcón en marcha, 600 plazas de actividades deportivas más, es decir, son 8.000 las que hemos ofertado en este punto, que son 600 más. Debo también destacar, otros aspectos de juventud y deportes que hemos puesto en marcha. Lo que pasa es que todavía, como digo, no han dado sus resultados, por eso no los hemos querido reflejar, pero en el ámbito de la juventud se está trabajando con mucha ilusión en muchos proyectos nuevos para ofrecer unas alternativas de ocio saludable a los jóvenes de Alcorcón. Decía el PSOE que muchas veces los jóvenes, y lo decía esto, recuerdo el PSOE de la Asamblea de Madrid, que muchas veces los jóvenes se ven obligados a hacer botellón porque no tienen alternativas de ocio. Esa es la visión del Partido Socialista. Nosotros creemos que hay muchas alternativas, pero que también nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlas al alcance de los jóvenes. Hay muchas alternativas deportivas, culturales, de solidaridad, de visitar municipios y parajes naturales que tiene nuestra propia comunidad, aparte de las ciudades patrimonio de la humanidad que tiene nuestra comunidad, que son tres, y que yo creo que merecen también que los jóvenes de la comunidad los visiten.